Hola y bienvenidos fans y bienvenidos a los servidores, estamos aquí en Dead Space, espacio muerto Continuando, donde lo dejamos, poca munición de esto, poca munición de todo en general En el anterior episodio ya entramos en la fábrica de bebés, porque cada vez nos persiguen más chungo Y voy a poner la metralleta porque la... A ver, eso no ha pasado de verdad Voy a poner la metralleta porque los bebés, eh... Tiene un inventario llenísimo Oh Oh Vale, cuidado Hay niños y bebés Uh Versión oscura, eh, de... Tendría haberle dado con otro arma Ah, no se puede subir Chaval, me espero lo peor Ya verás ¿Eso explota? Parece que explota, eh Uh Me cago un Pero bueno Toma sol Con un solecito te asustan, eh Te lo van dejando claro ya No se me da bien encontrarlo, eh Tarda un montón Pero bueno Oh 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 No me queda mucha munición de esto, eh Uh Qué bueno No Necesito cargas de impulsos Necesito poder llevármelas ¿Tengo para recargar esto? No, tío Tomo que puedo tomar esto, ¿no? Vale, a ver Vamos a soltar esto de momento No, o sea Lo que quiero es llevarme las cargas de impulsos, tío ¿Qué es lo importante? A ver A ver A ver Vamos a soltar esto, tío Soltamos ese Soltamos ese La munición me importa más ahora mismo que los botiquines No puedo usar ninguno Nos podemos llevar uno Vale Vámonos Bueno Uf, y lo que hay aquí Ah Sí que me quiero llevar la munición, tío ¿No puedo usar esto? No De esta tenemos mucha Bueno, vamos a soltar esto Qué leches Eso no vale para nada eso ¿Ya? Vale Joder, necesito un maldito Almacén, eh A ver si encuentro algún almacén ¿Nada? Aquí no es donde murió la... Pero bueno Se acabó el recreo Que no, que no No que me la liáis No se acabó el recreo Pazallamas No puedo llevarlo Me lo voy a llevar, pero... No debería Porque no lo voy a usar Pero bueno, si la otra opción es no pillarlo De audio Textual Oh, qué peñazo Y fue un profesor de este semestre Sé que es normal que los niños tengan una imaginación desbordante Pero este arroza lo ridículo Que si la mitad de los alumnos de mi clase tienen amigos imaginarios Y dicen que son sus difuntas abuelas y cosas parecidas Normalmente esto supondría un problema Pero cada vez resulta más difícil conseguir que estos niños se concentren Este semestre he enviado a más estudiantes a la silla de aislamiento Que mis 12 años como docente Porque estos alumnos estén teniendo problemas en casa También he notado un descenso contigo De la implicación de los padres durante el semestre ¿La silla de aislamiento? ¿Qué clase de... Sistema castigo tercermundista tiene este colegio? Fuck Ah ¿Sigues mirándolo? ¿Crees que te vas a cortar las venas si me escuchas? No pienso escucharte Puede que engañes a estos Pero sí que no eres real No puedes parar ¡Iy! No puedo Ah, le estás dando tú ¡Es perfecto! Destruye la tija y todo el dolor que se traerá Imagínate lo más Isaac No tendrás que volver a escuchar a tu corazón Eh, hay un nodo ahí ¿Hay un nodo todo rico ahí? ¡Bup! Toma Un nodete Un nodete de regalo Esto vale para algo O sea, ni siquiera lo podemos empujar nosotros Creo, a ver Bueno Solo está descritado el movimiento para Vale, nunca fiarse En ascensor te pueden pegar Así que, por si acaso Pegaré puñetazos al aire He encontrado a alguien Otro superviviente Dice que te conoce ¡Isaac! Eh, hola Eli, tranquila Se llama Estros Lo conozco Parece nervioso Ahora somos amigos en la network esta No te muevas Facebook del espacio Que no muera Lo necesito Mierda Isaac Le llevaré hacia el nodo Pero si hace cualquier estupidez Lo que sea Le pego un tiro No quiero ir contigo Porque son el doble de responsabilidad Isaac Pero A este señor Que claramente va desarmado Y probablemente tenga algún tipo de trastorno Que probablemente significa el triple de responsabilidad No, con este sí que me adjunto No hay que joderse Jorín Por favor Un Oh, de verdad Que asco de todo No hay ningún almacén ¿Qué me llevo? Estas Venga, estas No Ala Que mal O sea, es mucho que no vemos un almacén Oye, ¿hay mapa en este juego? No creo, ¿no? No, no hay mapa Es verdad No lo había pensado Es completamente lineal Eliminaron el mapa Es que no No podrían representar esta zona Esto es vos, ¿verdad? No podrían representar esta zona en mapa Hola Hola Isaac ¿Qué cámara te está grabando? De hecho, no me estás viendo Un empollón Ya ven Oh Eso los paraliza Cállate Tranquilo Es un apagón ¿Estáis bien ahí arriba? No Mierda Al soporte vital también falla Eso no es bueno Los dos fugitivos que nos quedan Dark y Stross Sabía que era cuestión de tiempo Que llegara el nodo de tránsito Mejor no pillo nada, tío El sector público No está en condiciones De recuperación aceptables Y no puedo Adiós, Clark Venga, hasta luego Mierda Ten cuidado, Isaac Vamos a ti Cómo nos Es un grandote, ¿eh? Mierda ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero bueno Yo te veo bastante bien Sí ¿Por qué ha cortado Tainan la electricidad? ¿Qué has hecho para cabrearle tanto? ¿Sabes lo que es una fija? Sí Los uniólogos de mi tripulación hablaban de eso ¿Por qué existe? Existe Tainan fabricó una con códigos Patrones almacenados en mi cabeza y la de Stross Lo que pasa en esta estación Si te diga esa fija Debo acceder a ella y destruirla Y necesito que Stross me diga cómo Pero es un tipo extraño, Isaac ¿Vas a ayudar? Vamos a asfixirnos Creo que no conviene Bien, escucha Necesitamos electricidad Sin ella no tendremos oxígeno ¿Habrá baterías de repuesto en algún lugar del eje? Sí El panel solar está arriba Pero Lleva años abandonado Bien Voy hacia allí Quizá pueda activarlo y generar electricidad para el tren Necesitas que alguien abra los paneles acumuladores Yo puedo Diego de Stross, manténlos a Por favor, un almacén Al menos El hecho de Haber luchado un poco contra el bicho este Me ha vaciado el inventario para coger cosas Pero al final da igual Cosas que entran por las cosas que salen ¿Cuánta caja, tú? ¡Ah! Por favor, un almacén, tío ¿Cuánta basurilla puedo almacenar? ¿Me la podría llevar? Pero bueno Me la podría llevar Ahí hop Ahí hop Al menos hasta la Es que seguro que te cae un almacén cerca Yo estoy convencido Si no lo puedo recoger Puedo hacer esto Esto también se hacía en el Esto se hizo mucho en el High Life Alyx En el High Life Alyx De hecho, vamos a hacerlo así ¡No, no es un almacén! Ah, no, no es un almacén No, pero bueno ¡Ey! Hasta tienes el mismo sonido ¡Meh! ¡Me cagóin! ¡Me cagóin! ¡Oh, no! ¡Si me lo puedo tomar! Estoy tonto ¡Oh, Dios! ¡Hala! Ah, os voy a dejar ahí Me puedo llevar uno Venga Esto que no lo uso Que lo uso menos Pues mientras vengo Viene el ascensor Ya solo es por cabezonería Porque quiero esas dos balas, tío Es que no me dan almacenes Estoy lleno de cosas Vale, tú vas ahí Vale, vámonos Ahí quietos Ahí quietos, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué tal están estos? Sin electricidad Se puede oír el ruido Antes me ha pasado de aquí Para empezar mi oficina Intenta concentrarte Tengo que averiguar Lo que intenta decirme No, no hay almacén ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, bendito sea! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Pero bueno! Me siento de un ofendido Pero bueno Basta ya Yo solo soy un joven ¿Qué quiere su munición? ¿Tanto cuesta? Vale, puedo estar en un lanzallamas ¿Por qué ganas de no comprármelo nunca? ¡Ja, ja! ¿Me lo puedo comprar para... ¿Solo hay uno? Me hace más sangriento Hombre, no sé yo si las... Pero bueno, da igual No, no lo voy a... Ya lo pillaré luego, no sé A ver Lo primero Vender esto Vender esto Vender esto Vender esto Vender esto Vender esto Y... Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Vale, perfecto Ya podemos recoger más mierda Mira, mira cuánta cosita Mira cuánta cosita, chaval Entonces esto es nuestro inventario Me llevaría a estos Me llevaría a estos Buenas Pero bueno Y nodos 4 4 nodos Rayo de contacto Esto no lo tenemos Ni de remachadora Ni estas cosas Esto no las tenemos Ahora Puedo ponernos 6 En... El rifle Estábamos dejando el rifle Que al final me parecía lo más guay El resto ya veremos A lo mejor me quito en algún momento Oh Selecciono el objeto Pulsar R Para tirar todos los nodos instalados En su utilización Coste 5.000 créditos Wow Eso está guay Supongo que Por si ya quieres ir cambiando de armas Oye, no está mal Daño de disparo secundario Fíjate que esta parte me importa cero Porque la granada no la uso Entonces me gustaría más Subirme todo esto Y ya está Que de daño nos quedan Dos De capacidad uno Y luego la de recarga 150 balas, eh Nada mal Vale Y me ha quedado un nodo Justo para Si pillamos municiones Eh... No Yo tengo que guardar aquí abajo Pues creo que antes Es sobre escrito Así que Creo que ya Si ahora mismo Muriésemos Pero bueno Me ha quitado vida de verdad No lo sé El cabezal de ensamblaje Está cero de irrel magnético Hay una oficina de trabajo De ingeniería Eli Quedado con un obstáculo Parece que el cabezal de ensamblaje Que con luz de la luz Está flotando en el fondo Del túnel No me extraña No te preocupes Puedo arreglarlo Iré afuera Echar un vistazo Olul Estos ingenieros Son unos genios Pata Eso no sé lo que es Pero puede ser que explote ¿Qué objetivo tengo? ¿Los objetivos serían con la J? ¡Sí! Tengo que cortar la noticia El nodo de transporte El soporte y tal Tengo que aguantar varias horas Pero tengo esta puerta De sector ¿Verdad? Están utilizando esto Están utilizando esto Están utilizando esto Están utilizando esto ¿Cuánto dato? ¿No? ¿Eso se rompe? ¿Qué es esto? No veo ¿Qué es lo que? Bueno Podemos seguir la indicación Al fin y al cabo No estás obligado A saber de Ingeniería espacial Para Pasarte a este juego Cuchillas de sierra Tituladora Pero no tengo la tituladora ¿Que no? Creo Esto Ah sí ¿Qué tal? ¿Qué va a estos? ¿Cómo crees que le vas? ¿No oyes todas estas chorradas? Está aglutinando Es parte de la entrada 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 ¿Qué tal? Ya lo has dado Y seguid adelante No es esto Si es bueno o malo Bueno o malo La verdad es que no sé Qué hemos hecho Le he disparado A dos sitios Había un botón Para impulsarse Pero no me acuerdo De cuál era Vámonos Vámonos Pero Literalmente Lo hemos arreglado Disparando Y es muy grande ¿Titanes de Saturno? ¿No era de Júpiter? No lo sé Me suena de Júpiter Mejor sea de Saturno No lo sé Europa Es de Io Es de Júpiter Es de Saturno Pero bueno Aún no me han dado Botellas de Aire Botellas de Aire Pero ¿Cuántos hay? Ah, hay varios Lo decía broma Pero parece que sí Que hay varios Uy ¿En serio? ¿En serio? Que script más es necesario Pero bueno Ha estado bien Pobre final para Isaac Vale, mejor no me pongo El rifle No es muy versátil No es muy versátil Hay un huevo de gente No hay fastidia Tengo que volver a hacer esto ¿En serio? ¿En serio? What the fuck? Ah no Pues si está ahí el ascensor Esto es solo Solo Por 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 la broma ¿No? Oye ¿Dónde cojones está? Ah, vale Ahí Pero no Si no me ha dejado entrar Venga ¿Cómo que salí Y volver a entrar? ¿Cuántas balas tengo de esto? No muchas ¿Eh? No, tendré cuatro Digo para utilizar esto Supongo que la verdad También es quedarse En el centro de la sala Para no acercarse A las ventanas Pero jolín Eh, mis muestras A las ventanas Jolín, me cayó un montón Jolín, me cayó un montón Madre que me parió ¿Ya hará? Ah, vale O sea, el tiempo estaría medido Utilizar cinética para lanzar botes Ya, ya lo sé En serio No me queda vida, eh No me queda vida No me queda vida Vale Vamos a ir llegando Lleva Ah Bienvenido al panel solar Al panel solar No me sigas con la mirada No, dete Eh Aún no hemos visto Ningún botiquín triple No me suena Cuchillas de sierra Cañón de energía Cañón de energía es este Este mola, tío Este mola Al final Potencia de grafas de energía cinética Corto alcance Un gran radio de acción Es que este mola, tío Que nos quitamos el No sé El cañón de plasma Este El cañón lineal Es que el rifle me mola Al final Venga Me voy a jugar Me voy a comprar El cañón de energía sangriento Eh Vale Esto lo guardamos Que no hace falta Me voy a llevar Unas cuantas cestas Esto ya no me hace falta De hecho Esto se guarda Esto se guarda De esto vamos bien Voy a llevarme estas Y a ver que tal Tengo que ponerme un nodo solo Vaya Necesito la autorización Entonces Espera Me lo estoy imaginando Va a ver que Ahí Va a ser este Va a ver que pillar Al cadáver Este nos dirá Que es él Questa persona Howard Phillips Quiere irme a casa Ante dice que no recibió respuesta A mis solicitudes Pero es la quinta ¿Cómo puede haber 5 solicitudes Sin ninguna respuesta En interior recibirla? No Alguien tiene que leerla Sobre admitirlo Pero la soledad aquí Es mayor que lo esperaba Creo que empieza a afectarme La única buena noticia Es que Ante dice que ha autorizado Mi pedido Se supone que llegará hoy Pero no puedo creer nada Lo que me hice Yo tanto tiempo Pidiendo a mis pájaros Que me cuesta creer Que van a dejarme tenerlos Con el tiempo sabe De hecho esta noche Lo sabré Va a haber enemigos Pájaro Ah no Mira hay pajaritos Oh Vaya Sois inmunes Pues os vais a quedar ahí Me imagino que El lore es este ¿Verdad? Mirad Es vuestro amigo La broma Por cierto arriba Había una cosa de nodo Lo dudo No creo que pueda ¿Puedo volver? Espera Espera Que viene a jugar A darte códigos de acceso ¿Te vale? ¿Dónde te...? ¿Están... ¿Están validos los códigos? ¡Uy! Le han valido los códigos Tomo Es que estaba muy cerca ¿Cómo lo iba a saber? Estaba al ladito Que liada ¡No! 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 ¿Quién ha sido ¿Quién ha sido? ¿Cómo habéis llegado aquí? Aquí Quitan un montón de vida Tío Como han llegado aquí Las explotabebés Tío ¡ ahead! ¡SEGUÉ! ¡Felicidades! ¿Se puede...? ¿Se puede...? ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! ¿Ya? ¿Bien? ¿Te vale? Pregunto ¡Jolín! Texto, a ver Joder, Fili es lo mismo He intentado permanecer fuera El máximo intentado de Antti Lo máximo posible ¡Ah, Antti es la chica! Ya no quiero seguir escuchando Sus excusas o mis solicitudes de traslado Cada vez que pregunto Rocío, más que chorales Computencializadas 23 solicitudes Yo voy a 23 solicitudes En una respuesta Sé que miente Que nunca las envío Pero le he enseñado a Antti ¿Quién soy yo? He dejado salir a todos mis pájaros De la jaula Durante la comida Fueron más verlos por un lado De un lado a otro Libres y felices Joder, Fui soy yo uno de ellos Antti me dejó de soltarles Había de perfiles anormalos Pero me da igual Yo bailé con los pájaros todo el día Adoro mis pájaros Quiero irme a casa Antti es la IA O sea, el tío este estaba atrapado Con la IA, esta Me hago donde mira todo el rato ¿Te voy a apagar? Ojalá apagarte A ver, tampoco puede hacer mucho Bueno, soltar minas ¡Ah! 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 Va, pero está abajo ahora Uh Sí que podía subir, entonces Eh, da igual Total No sé que estás ahí Supongo que sabrás que aunque sobrevivas el tiempo No hay posibilidad de huir Todas las rutas de entrada y acceso al sector Buberalidad están bajo control Abandona Me estaba imaginando ¿Me queda curación? No, esta era la última Mi arma favorita, tío Es que mola un montón En realidad Esta está súper bien el trombazo A corta distancia es muy bueno No, no, no Eso te iba a decir. Que el problema es que iban a estar liándola. Pero bueno, hasta allá, niña. ¿Por qué? ¿Por dónde está? ¿Por qué? Al fin y al cabo, ¿dónde está? Joder. Ah, vale, para ir ahí, ahí El alma de la máquina Oh, esto va a echar pinchos o láser o algo así Menos mal que no Que hay que apagarlo El acceso no autorizado al ordenador central Es una infracción del código civil de la estación Titán Sustituya todos los paneles y aléjese de la caja de denominación No, 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 no ¿Y el otro? ¿Visitante no autorizado? ¿Allá abajo? Ah, sí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Era lo que había que hacer, ¿no? Nos falta el de la derecha Ah, ¿esto es secundario? Dos nodos Toma ya Muy bien, muy bien Eso sí que es interesante 90 balas, ¿eh? De esto Vamos bien Creo que aquí el juego quiere En este juego Quieren que utilicen más lo de De tener el tiempo Y por eso Te dan más de lo otro Pero yo voy a encontrar este sistema Y lo uso mal A veces lo he usado Pero cuando es en una bossfight Y no pienso si ya no puedo ralentizarle Y como siempre tengo alguno en el inventario Por no querer Pero luego los vendo Es mi plan Vamos a almacenarlos aquí, ¿vale? Ah A ver Vamos a hacerlo bien Oh A lo mejor los he hecho todos mal Porque este sale verde El otro salía azul Bien, ¿no? Era lo que buscábamos No me alejo yo de nada ¿Qué hay que hacerle a este cacharro? ¿Visitante no ha autorizado? Joder ¿Qué es que me meta ahí? No veo bien cómo, ¿eh? Me faltará Lo de... Espera Pero ahí no ha salido nada Cuando he puesto esto A lo mejor tengo que ponerlo en verde Lo he puesto en azul A lo mejor es en verde No lo sé Vamos a verlo un momento Ahí con la luz esta parece un necromorf Vale, está todo rojo ¿No? Chalo Lo he puesto todo mal Ah, bien Ahora sí Sí, pues si la reciben así que rápido Esta curva No se puede hacer O sea, las piernas de Isaac Atraviesan Pared Ese giro brusco No hay espacio para hacer ese giro Oh, pero bueno Qué mal No hay espacio No hay espacio para hacer ese giro Algo Nada No hay Doo Pero bueno, basta ya, por dios ¡Ay! ¡Ay! ¿What the fuck? ¡Qué desastre, tú! Sí que es verdad que la cacharra esta mete fuego Pero no sé para qué Cuando pilla un semiconductor de rubí ¿Ya? Vale Voy sin botiquines todo el rato Es que pegarles un tiro si no tienen... Eso me imaginaba ¿Queda uno? No, ya están todos ¡Jolín! Láser de contacto Texto Nada más Vale, vamos a leerlo Uy Vaya ¡Peng! Siempre estará Peng ¿Qué cojones es esto, colega? ¿Es algún tipo de coleccionable? ¿No era un texto? ¿Era eso? Peng Siempre estará Peng No lo pillo Tiene que ser algún tipo de... Intrarreferencia oscura Que no... Ah... Junín ¿Cómo lo haces? ¿Cómo soportas todo eso en tu interior Sin que tu rostro se dene tu dolor? Nadie se da contra la contra de siempre No es oscuro Está en su quinto está guardado ¿Qué tormento? Hombre, no sé yo Al final Te acostumbras a ella O sea, a mí me daría ya como coñazo ¿No? Es decir Todo el rato visiones... ¿Eh? ¿Qué es eso? No vale, nada Yo qué sé Todo el rato visiones de... Ya es como... Ya por favor Señora Ya que a mí me aburriría un poco ya Co-pun Vale, a dónde hay que ir ¿Qué? Vale ¿Cómo sé que lo estoy alineando? O sea, con qué lo tengo que alinear Con eso No sé si está alineado Creo que no O sí Es que no lo sé Ya, ya llevo dos Pero bueno ¿Qué es eso, colega? Qué bendito asco, tú ¿Eso fue un humano en algún momento? Uno pensaría que sí No ha dado... No ha soltado nada, ¿no? No Mira, sí Sí, fue persona Una señora Mira la tetilla ¿Se puede pisar con fuerza en el espacio? Creo que no A ver ¿Qué espejo no está alineado? Este ¿No? Pero si hay que hacer que brille No logro que hacer que brille O sea, el panel de delante Ah, espérate ¿Va a ser alineándolo así? Ah, ahí está O sea, digo que... Que hacía falta... Vale, vale, vale Que hacía falta algún tipo de referencia Le va a coger cariño a Stross Le va a coger cariño al imbécil Dios mío Ay, siento Miler Se están desintegrando Eli, sal de ahí Vienen hacia aquí ¡Corre, Stross! ¡Corre! Eli, Eli, háblame Eli ¡Joder! Eli, Eli ¿Estás bien? ¡Den mi lado! Nos vimos en este tubo de conexión Cuando el AD se disparó ¡Den mi lado! Cosas avanzan hacia el nodo de transporte Y destrozan lo que encuentran a su paso ¡No mierda! Nos van a incomunicar Dirígete al nodo Me reuniré contigo cuanto antes ¿A dónde me has dicho que vaya ahora? Bueno, what the fuck Ah, vale, allí Vale, vale Volviendo a... Adentro Perfecto Saliendo de gravedad ¡Celo! Eli, responde ¡Ay, Isaac! Tenemos que llegar al sector gubernamental Antes de que nos incomuniquen ¡No lo conseguirás a tiempo! ¡Llegaré! ¡Ah! Detectada inestabilidad en la alineación del panel Pero bueno Pero bueno Pero si te... ¡Eh! ¡Qué guay! Pero si te la había alineado increíble Pero bueno, que me han disparado Que me había disparado ¡Ah! ¡Madre del amor hermoso! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Porque ese es juerguista, ¿eh? Por el medio ¡Mua! ¡Hostia! Madre mía, pues no ha tenido suerte, Isaac ¡Ay! Roce la cabecita Bueno, la velocidad a la que vas Un rozamiento es como... Como el impacto de un meteorito ¿No? Eso es que dicen que los meteoritos En realidad la fuerza a la que van Es como si te hubiese un coche a veces Un meteorito pequeñico Como una piedra Es como un coche Lo cual suele doler Imagínate Madre mía, las fuerzas ¡G! Qué suerte que para viajar Que para trabajar en el espacio O sea, muchas de las cosas de lo de... No, es que trabajar en el espacio En el futuro Todo el mundo Es que es que... Pues tú sabes Lo de las... Lo de las fuerzas G No es ninguna broma, ¿eh? Que eso es un súper molesto, tío Que tienes que soportar Unas aceleraciones tremendas Hay que aterrizar en esa cosa que parece Que hay que aterrizar Yo creo que te mueres igual Por favor, que conforme caigas Haya un monstruo gigante Viendo a por ti Es que me encantó aquello Me encantó aquel recurso Conforme caes Hay una criatura gigantesca Veniendo a por ti ¿En serio? ¿En serio? Eh... Jolín Por estas cosas, tío Aguanta, ¿eh? Ah, no, no Espera, espera Vale Acorde a lo que solemos hacer Vamos a guardar las cosas En el almacén Vender lo que haga falta Porque esto lo... O sea Esto se vende 10.000 pavos Toma ya Pues no sé que les dices Un peng Pero lo voy a vender No No tendrías que haberlo vendido Y... Vale ¿Qué me ha dado rayo de contacto? Ah, este es el rayo que se cargaba Buah, chaval Qué asco Paso bastante Al final voy a pasar de comprarme más armas ¿Para qué? Eh... Pues sí Digo que Manteniéndonos en la línea siempre de una horita Vamos a guardar Y lo vamos a dejar justo aquí En este Capítulo Ya la... El problema de esto es que también la diferencia entre los capítulos ya no existe O sea, no sé en cuál estoy Pero tampoco En algún momento te avisan, ¿no? Te dicen No, capítulo Te lo pone abajo Pero es que no sé No... O sea, eso ya no tiene mucho sentido al final Ahora pues Nos vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito